Aston Martin, Buick, Citroën. Cerca de 1500 automóviles de época se lanzaron a las calles de París el domingo a la séptima edición de un evento que reúne a los amantes de estas máquinas de antaño. No son automóviles quietos en exhibición, están verdaderamente allí con el olor del aceite, del cuero y con vida. Y tienen historia, es un museo extraordinario que le ofrecemos a los parisinos, paseantes y turistas, todo en una sola mañana. En el camino los coches históricos cruzan varios puntos emblemáticos de París y los dueños de estas reliquias muestran que sus motores permanecen calibrados después de años y años en el camino. París París París